Bueno, estamos aquí en otro video con la cancha y el Titi. ¿Qué tal ha seguido la cancha? ¿Qué tal ha seguido la cancha usted? Bien, gracias. Buenos días, cancha. Es que aquí viene el Elmer. Cancha, nosotros queríamos llevar a Titi ahí donde la araceles. Pero ya ve que usted no quiso, ¿verdad? Primero porque no quería que le estén pegando a Titi. A Titi. Pero por ahí una de su amiga también le anda pegando. Le vamos a decir, después le vamos a pasar el chisme. Ahorita pues, más que todo se viene. Hay personas que me imagino que les han tomado aprecio a ustedes dos. Y pues aquí con Elmer se comunicó una persona. Que envió pues varios audios, son como tres, ¿verdad? Pero solo vamos a poner uno por cuestión de tiempo. ¿Tardan entonces? Es que ustedes también tienen que hablar. Sí, porque no es muy larga. Si es bueno, pues suerte. Y si es malo, pues también suerte. Ya estoy acostumbrado ya que se vengan los brazos. Yo creo que la cancha es su primero. Incluso ese día venimos, pero como no dejó ir a Titi. Ah, el primer audio va. Yo medio lo escuché antes, ¿verdad? Porque para poder explicar lo que las personas sienten, porque hay algunas que envían ustedes. Y pueden, tal vez, maltratar. Ya empezó a hacerle la cancha. Tranquila, hambre, si no, no, no. No se veo cansada, así vengo a dejar a la niña a la escuela y me tengo que caminar. Vamos a poner el audio entonces. Si quieres hacerte vos para acá y quedarte vos. Búsquete ahí. Yo aquí voy. Ve a la cancha. Que él reproduce. Escucha, va. Que se se escuche. Que se escuche, va. Cuando les ha ido por allá, este, le quería, le quiero mandar este audio para que usted se lo, se lo enseñe a Titi. Y si está, pues, la loca de la Araceli, pues, también que ella escuche este audio. Espero que, que lo escuchen. También, dígale más a Titi que se cuide de esa loca que tiene, que se cuide mucho. Dígale que si, si, en verdad se dejó con ella, pues, qué bueno. Me alegro mucho que se haya dejado. Y dígale a Titi que hace una buena pareja con, con la cancha. Con cancha se ve una buena pareja, Titi. Y se ve que cancha lo quiere a él de verdad. No es loca como, como Araceli. A esa mujer la debieran de mandar a un psicólogo. Yo miré un video cuando la mandaron a un psicólogo, pero como que, como que no le cayó muy bien el, este, no le cayó muy bien, pues, de haber ido ahí. Y, entonces, dígale que, que la vuelvan a mandar a un buen psicólogo. Porque esa mujer está loca de la mente, porque le anda pegando a todos los hombres. Y eso no es bueno. Esa mujer es loca. De repente a, a Titi lo pueden hasta matar dormido, de los mismos celos que tiene esa muchacha. Este, dígale a Titi que tenga mucho cuidado con esa mujer. Porque la verdad, esa mujer que tiene él no, no sirve para nada. Porque esa mujer no le gusta trabajar. Ella no, 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 no dice voy a hacer una venta para vender o algo, vender algo. Ahí, pues, como hace la, la, como se llama, la, la, como se llama, como se llama esta muchacha, hombre, la, la cuñada de ella, pues, este, no es como ella, que es una, una señora bien trabajadora, como le ayuda al marido. Y, entonces, que Araceli fuera otra, que fuera buena de la mente, pues, que bueno fuera. A esa muchacha solo está que le gusta que le manden remesa y que le manden remesa. Ahí, sí, ella se contenta bastante. Es muy aragana. Y, y a ella le gusta que le den las cosas así, como a ella no le cuestan. Y, entonces, dígale a Titi que se cuide mucho, que se cuide mucho de esa mujer. Que hacen buena pareja, dice, ¿eh? Hacen bonita pareja los dos. Y, Titi, te pueden matar hasta dormido. Así, mira. Y que los celos, sí, es cierto, existe eso. Desde que hay, tanto en el hombre y la mujer, que bien te pueden matar. Yo lo viví y tengo experiencia en eso. Eso sí es cierto, porque una vez la... Viví con mi marido. Fíjate que me estaba ahorcando, pero por qué por los celos. No. Como pude, me lo quité. Pero ya, yo ya sentí a la muerte porque sí me estaba ahorcando. Eso sí es cierto, porque una vez, una vez me dijo Laraceli que cuando estaba dormido, pues, en el otro día me dijo, a mí me dan ganas de quitarte los huevos, ¿me? Ah, tú. Eso lo dijo una vez en el video. Ajá. Te voy a quitar los huevos, ¿por qué no estás jodiendo en la calle, me? Tú, mami. Ajá. Y así de loca, el chero quita, pues. No, se mueren, pero si sangras, parece que ahí es pura sangre. Una parte muy delicada. Pero mira, que dice que se ven bonitos unas palabras por la persona. Que le estabas diciendo que se ven, como pareja se ven bonitos. Sí, así es. Sí, así es. Bonita pareja. Y sí, señora, que sí. Y que te cuides, dice Titi, porque ya no te vuelva a pegar otra vez. Es que uno no sabe el karma hasta donde llega. Y lo bueno es que Titi ya no vive con Araceli. Eso es lo bueno. Ah, pero que no viva, pero imagínese que cualquier rato donde lo vaya a ver y en esto que va a cargar un cuchillo y por dentro le vaya a dar. Ya va a quitar el huevo. No, hombre, que lo mate. Sí, porque ya, como así, como así, como así, a descelosa, pues. Imaginarte. Porque Araceli sí creo que sí lo sigue queriendo, pues. Aunque Titi ya no. Es que ella quiere estar a la fuerza con él. Así como el Hermes con la María, ya muera la fuerza, le dijo. Ah, con la fuerza. ¿Termina, cómo sabe que ahí está aquí? No, no, porque ella no lo quiere a Hermes. La María se lo quiere a su día. La María se lo quiere a la Chentona, ¿eh? Ah, la Vergué. Pues sí. Entonces sí, ahí siempre gracias a la suscriptora, verdad, y a los suscriptores que dicen que ya somos bonita pareja. Mil gracias ahí a ellos, verdad. Ahí sí que falta que esperar más adelante, a ver qué pasa, va. Lo presente. No, pero no vaya a ser usted también que le quiera. De tóxica. De tóxica. No, hombre, pero no va a ser tóxica también. Porque mere que te presente. No, no vaya a decir usted también más adelante, te voy a quitar los huevos. O te voy a matar. O sea que cuando uno va a decir algo y ya teniendo encima varios enojos, yo pienso que tal vez que sí lo va a hacer. Y así como la Gaceli ya lo ha pensado una y en vez de quitarle los huevos. Y ahorita está decidido hacer lo que se vea la verdad. Y Titi, ¿qué tal? Ya lo voy a intentar. Y no sé ni siquiera. No, porque así dormido, así tal vez. Pero así que no tenga mucha confianza, va en el sentido. Mira cuando me pongo bien la verga. Ahí sí está. Imagínese. Ni sentido. Sí. Calma. Toma, se ha quitado el huevo feo. Ay, no. Feo. ¿Te morís? ¿Te morís? ¿Qué bueno que es feo? ¿Lo feo? Feo dice, ni modo que él piensa que va a quedar vivo. Ni modo que va a quedar vivo. ¿Qué lo piensa Titi también? Pues ahí vamos a tener más cuidado con Titi. Vaya, cancha y bonita pareja. Diga algunas palabras para Titi. Titi se me espera que yo me exprese. ¿No está usted hablando? Sí, pero ya te viene ahora le tengo algunas otras palabras de lo que le está diciendo que se cuide a Araceli y todo eso. Pues sí. Uy, te ayudo en la calle y ahí ando tranquilo, pero... ¿Vos duro le pegaste? Sí, yo va que me hace hoy o qué. Hombre, sí, ve. No le pegue duro, va. No, porque ahí se... se oyó así por la blusa que está aguando. Pero no. ¿Me viste? Para que vea la... Para que vea. Pero si quiere, te tomo una foto y ya mire que te... Tres y problemas. Cache usted, el tiempo que está con Titi no le ha pegado y nada de eso, güey. No. ¿Cómo va a pegar Titi, o yo le voy a pegar a él? No, pero... No, no hay que ver. Porque si le pega, dice la gente que el psicólogo le cayó mal. Ni que fuera naca para andarle haciendo... Pero hay una de por aquí que anda en el grupo que sí me pega cada ratito. ¿Quién? Ahí lo vamos a ver. Yo no le voy a decir nada porque yo no quiero que le haga problemas a la muchacha. ¿Y quién le va a hacer problemas? La cancha y tal. ¿Por qué no? ¿Y por qué tal vez te pegan porque vuelvo a buscar? Porque no de por gusto te va a pegar una gente. Cabal. Yo no ando haciendo nada mal. Pero la cancha también tiene que comprender si le pega uno a Titi es porque... Porque él anda chingando. No, porque la cancha es que... Si él molesta, si él molesta su merecido. Yo me he hecho cuenta que no, ¿cómo le va a pegar uno así de la nada? Pero la cancha ha dicho que no le gusta que te peguen ni que te las peguen. Pues sí. ¿Pero qué? ¿Cómo va a venir? Ya va a ser aquí, voy a sumatar la cara. No, tampoco. Cancha, pero usted está sudando, está mero ya. No, 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 si venía caminando. Está nerviosa de que de ahí está el Titi. No, pero ya hace rato que dejó de caminar. Sí, porque ya ratitos vino ya. No, nunca es una. Pero sí se miran bien. ¿Quién te dio esa? Yo te la di. De una de las que me diste, abuela, que me mandaron. Ah, yo te la di, va. Está chula. Ah, gracias a Mamachana. 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 La chilera, ¿no? Bien fina, Ana. ¿Qué fresca la tira? ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es para eso? ¿Qué marca de qué? ¿Del jinete o no? ¿Del jinete? Polo. Polo. Ahí tienes dos. ¿Dos qué? No. Aquí estás vos parada, güey. El caballo. El caballo. Vaya, vieron, o sea que tiene... ¿Ya desayunaste, Titi? Ya. Chica, usted es temprano. Madroga, la cancha se desayuna. ¿Qué hora se levanta, pues, cancha? Yo le dije que iba a ir a dejar a la nena. Pero no caigo bien que esté Titi aquí porque ya no se ha enfermado. Sí. Y ella me dijo que, yo le dije que iba a ir a dejar a la nena, pero ella me dijo, no tengo que ir yo porque es el primer día, dijo. Mayormente él no es papá de la niña, o sea, la responsable soy yo y en ese sentido. Pero también la puede ir a dejar. Pero así como él, pues, que ahorita está aquí, por lo menos tiene que ir, va. Para poder poco a poco ir ganando su madre. Sí, cancha. Y a las 12 la tiene que tener. ¿O la nena lo quiere? Once y media salen ahora. Viene a Titi. Sí. ¿Y quién le va a ir a traer a Titi? Sí. Sí, Titi, obvio. Se viene así. Ah, sí, cancha. Sí, porque así, como a usted le cuesta. Bien, yo la puedo ir a dejar y él la va a traer. Ah. Sí, porque a usted le cuesta ahorita por sus embarazos. Sí, aunque no porque... ¿Cuánto tiempo llevo yo? Como seis. Espérese. Yo le voy a decir, pero... Ah, es que de por sí no nos ha dicho que no quiere. No le puede decir. No, pero espérese. No a su debido tiempo. ¿Cómo cuánto lleva Titi? No. Unos cinco. No. No. Como cuatro y medio. Cuatro y medio, tal vez. Como unos tres. Unos tres y medio. Sí, sí. Yo estuviera más grande. Cuatro y medio. Porque a las de cinco ya se le notaría un poquito más. Cuatro. Porque a las de cinco ya como cuatro. ¿Tienen que abrir? Como tres meses o para cuatro. Tres, muy poquito. Para tres. Bien como para los cuatro, va. Porque a las de cinco ya se nota así ya... La bolita. Te voy a decir, pero... Sí, ahí todavía no se le nota casi tanto. Pues solo poco, pues como tres meses a cuatro. Lo vas a agujar. Pues sí, lo va a agujar. Mire, pues ya me está pegando usted también ya. No, porque... ¿Cómo lo voy a agujar? Ah, ya te voy. No, porque... Ya hay señales, ya hay señales. No, porque no le ha dicho todavía que le va a quitar los huevos. Para. Ya hay señales, Titi.